Hoy nos conectamos desde la Catedral con el resumen semanal de las noticias de la Alcaldía de Santa Marta. Si a Mario aprovecha descuentos hasta el 100% de intereses moratorios y sanciones en los impuestos predial, unificado, industria y comercio, tasas y comparentos de tránsito de los años grabables 2020 y anteriores. Cuando pagamos, ganamos todos. Si estás entre los 7 y 14 años de edad y quieres practicar fútbol, boxeo, karate, entre otros deportes, ¿qué esperas para inscribirte en las escuelas populares del deporte? Ingresa a www.inrecsantamarta.gov.co y allí encontrarás el formulario. Si tienes una iniciativa en emprendimientos culturales, danza, música, teatro, realización audiovisual, patrimonio y cultura ciudadana, ya puedes inscribir tu propuesta en la convocatoria 2021 del FOCTA. Las inscripciones son hasta el 30 de mayo. Ingresa en nuestra página web www.santamarta.gov.co. Haz parte y comparte las buenas noticias de la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Rumbo a los 500 años, el cambio es imparable.